Se viene lo chido, hoy se viene lo chido porque dentro de nada vamos a estar con Robin, quien es la que interpreta, bueno, Pinky Chan, quien es la que interpreta a Robin en las perrerías de Mike Vamos a hacerle un par de preguntas que lo tengo aquí todo preparado Hola amigos, bienvenidos a este increíble directo, por cierto, si han visto aquella, díganle por favor que deje de hacer desastres Ojo Gracias Increíble esa gente, por favor, que cool se escucha, se escucha re épico ¿No puede empezar a contar un poco de cómo inició este proyecto para doblar a Robin, vaya? Bueno, es una larga historia, bueno, como saben, yo hacía algunos personajes como de fondo por ahí, una que otra voz, en las perrerías desde la primera temporada De hecho, en el capítulo piloto, me parece que se le puede llamar así, había hecho la voz de la cajera del banco, algo así, no sé si lo decían La del supermercado También hice la del supermercado, eso ya fue como que la temporada bien Ahí interpretaba a mi propio personaje, a Pinky como tal Y después interpreté a la jueza, jurado, la chica esta pelirroja Pero bueno, ya cuando empezó la segunda temporada, Mike me habló para decirme que tenía un personaje un poquito más relevante, pensado Y la verdad, yo al principio pensé que era Kela, me espanté porque para esos momentos no se había dicho que era Neri Entonces yo me había espantado y dije, no puede ser, sería Kela Y me dijo, no es Kela No es Kela No, pero era un personaje nuevo, del cual no sabía nada y tenía muchos nervios Yo la verdad, llegué a pensar hasta que podría ser un villano o algo así, tenía como mucha intriga de saber quién era O sea que no te había spoileado nada todavía, solo te dijo que iba a ser un personaje en la segunda temporada pero no tenías ni idea de qué Sí, había dicho que iba a ser un personaje un poquito más relevante Obviamente que necesitaba disponibilidad de tiempo Para pues, como iba a salir tanto el personaje de repente pues, que yo estuviera para grabar los guiones Perfecto Entonces, eso era lo único que sabía De hecho, me acuerdo que había preparado como una voz Para distintos personajes en plan villana, personaje que está medio raro De hecho, un dato curioso Un dato curioso que creo que nadie notó Es que en el, creo que es el último capítulo que salió, cuando están viendo Ultra Rex Ajá Ahí salió un poco mi voz de villana Ojo Porque, mirando yo hacia la voz Que el villano creo que es un gato Ojo Entonces es un gato Dios Y no te duele la garganta, o sea, la forza bastante tu garganta para esto Normalmente no, o sea, el personaje de Robin, por suerte Tiene una voz como que bastante como tranquilita, así como optimista Entonces no es muy difícil Ajá O sea, mi voz en general en muchos momentos del día es así similar Entonces está bien, está bien Creo que si hubiera tenido otra personalidad como, digo, de villana o de un personaje malo o algo así Sí lo hubiera tenido que forzar un poco más Vale A ver, este, aquí tengo una preguntita de la suscriptora Sanchispas Me pregunta que cómo fue que conseguiste el papel de Robin Ok, bueno Por lo que me explicó Mike Robin, bueno, como sabemos es como una chica como joven y tal Medio como optimista y tal Entonces debido a los papeles que ya había hecho y de cómo le había ayudado Él pensó que, pues, mi voz le quedaría bien al personaje Ajá Y básicamente fue así Básicamente así O sea, de pasar de una carrera a una jueza Se pasó a un personaje principal como Robin Que es la dueña de Aquela Increíble, ¿eh? Locuras, Robin Es que fue ¿Cómo te llegó esa noticia cuando te cogió para ese papel? Me emocioné mucho, la verdad O sea, siempre me ha gustado ayudarle en los proyectos O sea, aunque sea un papelito chiquitito Me ha gustado mucho Entonces cuando me enteré que Robin sería como que relevante Y más seguido fue algo de Es más responsabilidad, claro Pero es como emocionante Sí, sí te motiva Y ahora, LobbyGammerHD me pregunta ¿Cómo te sentiste al ya estar interpretando a este personaje? Al estar grabando ya Tenía muchos nervios, la verdad Porque, como digo Bien, bien no sabía cómo era su personalidad Para esos momentos, pues, nada Estábamos como que grabando sin que haya capítulos antes ni nada Entonces tenía muchos nervios, la verdad Pero creo que salió bien, salió bien Por suerte su personalidad, pues, no difiere tanto para mí Entonces, más o menos ahí salió algo bueno Bueno, salió, salió perfecto O sea, ¿cómo que encajó? Porque aquí la siguiente pregunta es que Liniel Es una secretaria que nos pregunta Si te sentí cómoda con el personaje de Robin ¿Lográ captar bien? La verdad, sí, es un personaje que me gusta mucho Me identifico mucho con él, ciertas cosas Y la verdad, creo que es un personaje muy lindo Quisiera saber más de su historia Y espero se desarrolle más Porque la verdad, siento que es un personaje que puede ser muy interesante Y es como un plus para el personaje de Mike, siento yo Como una nueva faceta que se pueda explorar con él ¿Y en qué te sentí identificada con este personaje? Pues más que nada, bueno, en personalidad Yo me considero una persona como que hay optimista De ahí medio serena Que como es Robin Pero también, por ejemplo En personal que de Mike Que llega a ser algo desesperante en viajes y cosas así Yo siento que también, igual que Robin Me desesperaría muy rápido Y ya me bajaría del auto Y le diría, bájate Bájate Que te adopte otra persona Sí, exacto Yo sí sería como de Que tendría poquita paciencia en esos momentos Entonces, sí Esto fue literalmente para Trollino Que descanse en paz, ¿eh? Porque de tener a Mike como mascota Te la dedico, ¿eh? Pero bueno Este, ya según Río Equidez pregunta ¿Cambiarías algo de Robin? La verdad, de personalidad No creo Bueno, todavía no se ha abordado mucho de su historia Pero de personalidad, la verdad, me cae bien Siento que es un personaje que cae bien Que es como la voz que intenta ser de la razón, ¿sabes? Como que es una onda Pero que a veces se desespera Porque es joven Es una chica joven Claro Y de diseño Sí Cambiaría algo ¿Qué cambiaría? Tengo entendido que los bocetos originales Robin iba a ser pelirroja Me hubiera gustado ver la pelirroja Me gustan mucho las personas pelirrojas Pelirroja, pelirroja Creo que hubiera Creo Tengo una idea Pero no sé Es que se supone que Robin estaba basada en... Creo En el pajarito que tenía Mike Sí Esa historia la tengo re memorizada literalmente Hay un video en el micro fan Así que... Creo o no Es que es ya un efecto raro aquí que tengo Pero tengo una idea de cómo se vería Robin pelirroja Y me gusta mucho Entonces tal vez el color de cabello se lo famearía Color de cabello Pero igual se ve muy bonito Sí, la verdad Sí En muchos aspectos Me identifico bastante Por eso me gusta mucho el personaje Su diseño me parece muy bonito Y como digo Su historia de fondo siento que es muy interesante Entonces quiero que se aborde más su historia Y... No sé Tengo una idea para el personaje En plan Me gustaría que su historia Como que... Que se desarrolle bien Y explique como Por qué su personalidad es así Por qué escuché a Kela Y cómo conoció a Mike también Cómo se separaron Es un montón de lore interesantes Te amo, Robin Increíble Oye, y este... Ahora Cuando salió la canción La mejor canción literalmente Así se llama Este... ¿Cómo fue la parte esa al cantar? O sea, ¿te costó...? ¿Hubo algo? ¿Modificaste? ¿Entrenaste? ¿Calentaste la voz? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue complicado Bueno, primero que todo Como que Mike llegó y dijo Ey, vamos a cantar Y yo como de... Ah, bueno O sea, sin nada De golpe Y yo como de... Ay Dios Sin vaselina te dijo Vamos a cantar Sí, sí, de la nada Porque bueno Yo no siento que cante tan mal Pero tampoco tan bien Entonces estaba muy nervioso Dije Ay no Mike cantando Ahí como Como los ángeles Y yo aquí con mi voz Pero Sí, sí fue como que Muy de repente Entonces ya grabando Yo tenía muchos nervios Porque mi voz La voz de Robin Es como que Muy alegre y tal Y mi voz cantando Es todo lo contrario Porque mi voz cantando Se apaga Para intentar cantar mejor Entonces Tenía... Estaba como intentando Que no sonara tan apagada Pero tampoco Que se desafinara toda Entonces creo que sí Fue bastante complicado Pero creo que el resultado Quedó bonito ¿Te costó grabar? En plan Desafinaba O tuvo varias repeticiones ¿Llegabas a la nota? Repeticiones Que sí, sí hicieron bastantes Más que nada Porque de repente Bueno Mike necesita estar Escuchando Para pues saber Que se está haciendo bien ¿No? Entonces De repente Mi disco Como que Cuando cantaba muy alto Como que apagaba el sonido O sea Lo apagaba Entonces Teníamos que repetir eso Porque Constantemente Lo estaba apagando Ahora Para finalizar Este podcast ¿Nos puedes cantar Una parte de la mejor canción? Ok A ver Déjame Regreso a la letra Disculpenme Si suena muy feo Es que aquí no hay auto Aquí no me ayuda El poderosísimo Dante Cero Para sonar bonito Bueno La mejor canción La mejor canción La mejor canción No intentes Estapar De su percusión La mejor canción La mejor canción Sur Tú bailarás No tenés esa opción Algo así era Ya no me acuerdo Como seguía Seita épico La que dice Salta Canta Baila La mejor canción Tú bailarás Algo así era A ver La tenés ahí La parte triste La parte triste Bueno no es triste Sino que es como que más Calmadita Ajá O bueno sí es triste Es como de A ver Es Si tú triste estás Quieres llorar Y ya no puedes más Alza tus patas Dando palmadas Y canta alto esta canción La mejor canción La mejor canción Y así Dios que se te Es que Dios que Qué épico De verdad te lo digo Pero bueno De verdad Vinky Desde aquí Desde Bolivia De mi casa Te doy Mil gracias Por aceptar este postcat Espero que lo hayas disfrutado Lo hayas disfrutado Tanto como Como yo Y Nada Última Algo que querrás decir Por última vez Y Alguna frase Algo Algo motivador Quiero decir como Robin Algo así Tipo Disney Channel ¿Sabes? Hola Yo soy Robin Y no se pierdan Las perrerías De Mike Temporada 2 Dios Lo estamos todos Épico Re épico ¿Qué tal le pareció? ¿Le gustó? ¿Le faltó algo? Han sacado clips Esto puede ser muy viral En 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 TikTok ¿Sabes? Para otra que venga Aquela Uf Aquela Aquela 10.000 like Así lo dejo 10.000 like Y le traigo a Aquela Haré lo posible Buscaré bajo las piedras Haré lo que sea Para traer a Aquela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.